Último momento Se ha registrado un tiroteo en la ciudad capital y ha ingresado al hospital escuela una persona procedente de la colonia Polo Paz, Jocelyn Flores, buenas noches Último momento Así es, muchísimas gracias y muy buenas noches compañero Alex Cáceres y a todos nuestros televidentes Efectivamente, hace unos instantes pues se registró un tiroteo en la colonia Polo Paz García de esta capital muy cerca de El Carrizal Y ha resultado una persona pues gravemente herida la cual fue asistido por paramédicos de COPECO Y siendo trasladado de inmediato hacia las emergencias de este mayor siendo asistencial Siendo identificado solamente preliminarmente con el nombre de William Javier Es una información que nosotros hemos recabado en este sector porque sus familiares han venido muy herméticos, muy asustados por lo que ha sucedido Y han dicho de que ellos desconocen el porqué de este ataque hacia su familiar Y la información que se maneja es que dos sujetos llegaron y le infirieron alrededor de unos seis impactos de bala Pero voy a conversar también con mi compañero el Chele Truco para que nos dé más información Él solamente ha sido identificado como William Javier aproximadamente entre unos 25 y 28 años de edad William Javier sí, él trae seis disparos en el cuerpo Dice que según lo que relatan los familiares venían dos personas en motocicleta Y sin mediar palabras le dispararon en el sector de la colonia Policarpo Paz García Bueno compañeros esto es lo que nosotros les podemos informar a esta hora de la noche A bordo de la móvil de emergencia junto a mi compañero Carlos Soriano Si usted tiene alguna emergencia que se pueda o que se suscite en la capital Puede comunicarse con nosotros al 94 30 72 74 Que esperamos y esta noche y también madrugada esté con normativa tranquilidad Compañeros no sé si usted tiene alguna consulta o si no retornamos nuevamente con ustedes Gracias